hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a ver el cito y recuerda suscribirte a este tu canal por otra jornada más de la coca cup champions cup y un y land revolutions recibió este martes a las águilas del américa por el partido de ida de los cuartos de final y en medio de la controversia realmente el tema de la lluvia retrasó el partido en la actual campeón de la liga mx el américa llega motivado del partido después de haber eliminado a su rival el chivas de guadalajara sin embargo el día de hoy el américa jugó un excelente partido ganando con un contundente 4 a 0 con goles de jerry martín a los 16 alejandro sendeja a los 24 cristian calderón a los 63 y brillar rodríguez a los 91 minutos con este resultado el américa llega a su partido de vuelta realmente motivado y con su gente para pasar a la siguiente ronda el día de hoy les traigo la narración argentina como está impresionado con esta américa que jugó un partido realmente bailó a rival el equipo de la mlc no tuvo nada que hacer con el equipo mexicano así que escuchemos por jon gran anticipo de calderón pero está para sendeja calderón por afuera por el medio jenri martín pero está que para la puerta y donde fida algo habilitó a diel rosón diel rosón jenri media vuelta y punto jenri gol de américa de jenri martín con una media vuelta que se fue como el sol cuando muere la tarde diría luismi desde su méxico ahí estuvo henri martín américa 1 new england revolution nada porque a puro toque américa acarició la piel del primer gol de la noche fijate una mala salida una buena presión de américa para meter cuatro jugadores en posición de ataque adentro del área y después es excelente lo que termina haciendo de ti el ruso porque una vez que estaba dentro del área todos esperaban el remate del número 24 que termina encontrando un pase entre líneas para el goleador para el número 9 en realidad en su espada buena profundización para jenri martín ojo con esto va a buscarse en deja golazo golazo de américa de sendejas la colgó del ángulo la pelota voló como un águila hacia la alta cumbre del ángulo superior derecho en el arco a los 24 minutos con 15 américa dominador del partido 2 new england revolution nada y si no quita el pie el acelerador el américa de méxico puede hacer estragos en este partido es porque final con por la punta sendejas quiere cerrar el triángulo la pelota para álvaro la tiene fidalgo al medio para del rosón recién ensayó un remate que no terminó bien por lo tanto ahora la apertura centro de sendejas picó la pelota gol 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 de américa de calderón entró a tocar el rebote insólito que dio el arquero de edward es cierto que el centro de sendejas venía con veneno es todo cierto que tenía una cortina humana por delante que pudo obstaculizar la visión habrá que verlo el tema es que falló edward y en ese rebote que no falló fue calderón américa 3 new england revolution nada fijate como el arquero da un rebote hacia el costado el arquero puede dar rebote pero no hacia el medio no hacia ese lugar siempre para el costado bien por fuera la pelota le termina picando antes todo lo que dijo germán puede ser complicado para el arquero para controlar el campo no está en las condiciones dadas para que la termine atenasando puede seguramente haberse confundido con el central si la cabeceaba o no la cabeceaba pero si vas a dar un rebote que no sea para donde está un jugador sino para el costado bien hacia afuera que no sea para el costado bien hacia afuera